Este justamente es del ascenso de cinturón de los niños del club formativo 27 de febrero. Este proceso se da básicamente al transcurrir un año de entrenamiento. Hay varios niños que están ya ascendiendo a cinturón naranja y otros que recién han iniciado y están en cinturón amarillo. Cabe recalcar que ellos asignen desde cada año de entrenamiento. Coincidencia, están 12 niños para cinturón amarillo y 12 niños para cinturón naranja. Edades están comprendidas entre los 6 años hasta los 15 años. Recordemos que el año anterior Renato Apadilla ascendió a cinturón amarillo directamente en la Federación de la SOI al ser el primer seleccionado del Cantón Girón. Entonces en este año pasó lo mismo. Dana Palacios, ella participó en el campeonato nacional, entonces también asciende a cinturón amarillo de inmediato. En la escuela deportiva tenemos alrededor de 30 niños que están entrenando. Justamente los otros niños no ascienden por el hecho de que son aún niños que tienen menos de 5 años. Están 4 años, 8 meses, por ahí. Esto de aquí es para motivar a los niños, a los jóvenes para que sigan entrenando, ya que cabe recalcar que un deportista es un ser, un niño extraordinario, ya que él tiene que hacer sus deberes, tareas en casa, etcétera, y se toma alrededor de una hora, dos horas en su entrenamiento. Y siempre hay que recalcar eso de ahí, que los deportistas son seres extraordinarios. Ustedes fueron capaces de aprovechar este proyecto en el que se creó, con la posibilidad de que ustedes tengan la intención de ser un ser humano útil en la sociedad. Y lo mejor que ustedes pueden invertir para sus hijos es en la educación y en el deporte. Es preferible que sus hijos estén, en este caso, en el dollo de judo, practicando un deporte, aprovechando bien el tiempo que ellos tienen libre, que el día de mañana encontremos a nuestros niños en la calle, que ellos no quieren vicios y perdiendo el tiempo. Juan Sebastián, ¿qué tal esta experiencia en el judo? Todo bien, es un deporte fantástico. ¿Qué le motivó? ¿Qué le dijeron? Que es un deporte muy bonito. ¿Y qué tal durante este año? ¿Qué nomás han aprendido? Defensa. Un gusto realmente estar acompañándole en el ascenso de mi niña. Como dijo el profesor, un deporte de disciplina, un deporte de que nosotros como padres debemos incentivar a nuestros hijos para que en el futuro no se pierdan, sino que sigan desempeñándose como buenos deportistas y como buenos seres humanos en este tiempo que está un poco complicado, ya que la vida es un poco difícil de poder continuar. Continúa, a veces nosotros los padres nos equivocamos, pero nuestros niños tenemos que darle el apoyo constante. ¿Qué le dijo su papi? Me dijo que soy una buena judoka y voy a poder seguir avanzando. ¿Y el profe qué le dice? Dice que estoy muy bien en el judo. ¿Si le gusta? Sí. Dice que estoy muy bien en el judo.